Yo he escrito entre 16 y 18 guiones de películas para cine o televisión, pero esta es mi primera novela. De todas formas, como no podía ser menos, inicialmente también pensaba en un guión de cine. Está basado en recuerdos de mi infancia y yo pensaba, como digo, en una película al estilo de Amarcor de Fellini o Cinema Paradiso, donde tiene mucho sitio el humor y el realismo mágico. Pero pronto me di cuenta que esta historia tenía mucho más sitio en una novela que podía ser muy entretenida, novedosa y emotiva. La historia de esta novela se desarrolla a lo largo del curso escolar que va del 57 al 58. Y el año 58 es un año muy importante para la historia de España. Con él nace la tecnocracia y con él llega la modernidad para España, el desarrollo del turismo y las inversiones de capital extranjero. Así que muy bien se puede decir que en este año 59 termina en España la posguerra y empieza la modernidad. Pero no es así, por desgracia, del todo en los pueblos, donde 20 años después de terminada la guerra civil aún siguen bastante presentes las huellas de esta contienda. El tiempo de las ilusiones sencillas recuerda aquellos tiempos adorables de las canicas, las chapas, los álbumes de cromos, los tebeos, las películas en tecnicolor y sobre todo, para nuestros tres protagonistas, los partidos del Real Madrid escuchados por la radio. Esta novela es un viaje iniciático a través del cual nuestros protagonistas, los tres muchachos, descubren principalmente la amistad, pero también los héroes deportivos, la culpa, el deber, la mujer de carne, la muerte, las miserias de los mayores y la generosidad. Pero el descubrimiento de la vida se vive siempre de una manera muy gozosa. Por eso, a lo largo de toda esta novela, corre siempre un viento fresco de humor, de aventura y de asombro. Esta es una historia entrañable con una mirada llena de cariño hacia todos los personajes, incluso los malos, porque por encima de todo es un canto a la vida, un canto al entusiasmo por vivir.